El megabug ha vuelto, pero esta vez como un conjunto de 9 aspectos de arma. Reserva el juego para aceptar por completo tu lado oscuro y cambiar el aspecto de tus armas en el juego. En este paquete cosmético de homenaje encontrarás opciones para todos los miembros de tu equipo. Ahora ve y salva la galaxia. Arma al equipo de tus sueños con tres héroes de una variopinta alineación de 9. Acaba con nuevos jefes así como con algunos enemigos familiares a lo largo de la galaxia. Rescata a los adorables Sparks a lo largo de toda la galaxia que te brindarán diferentes poderes que te ayudarán en la batalla. Desata las habilidades de tus héroes pero asegúrate de ser estratégico conforme acabas con tus enemigos. Brincas en equipo sobre tus aliados y te escondes.